¿Cuál es la nueva clasificación de Juventud Unida en la Copa Argentina? Sí, la verdad que sí, un partido durísimo, pero bueno, por suerte pasamos, que es lo que queríamos, así que contentos de ahora vamos a disfrutarlo. ¿Tuviste un gran rendimiento? ¿Cómo calificaste tu actuación? No, bien, yo creo que el equipo hizo un gran sacrificio, eso fue importante, contra un rival muy duro, lo buscamos en todo momento, pero bueno, gracias a Dios se dio en los penales, que no teníamos mucha fe, y bueno, lo tenemos a Tombo, que es un grande, así que pasamos, que es lo que queríamos. ¿Los penales estuvieron efectivos? ¿Están muy contentos? Sí, sin duda, sin duda, la verdad que todo el trabajo del equipo fue muy bueno, patearon muy bien, y estamos en otra fase, y esto para Juventud es muy lindo, así que a disfrutarlo. ¿Qué tiene este equipo? ¿Por qué superó tanto a Campaceres? No, yo creo que somos un equipo ordenado, que sabemos a qué jugamos, por ahí hay partidos difíciles, donde no se puede jugar nada de piso, pero bueno, siempre buscamos, siempre intentamos, y este no fue otro partido, sino que fue trabado y se dio por penales, que también sirve.